Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño para estas temporadas navideñas en tono vino con glitters, champagne y rose gold Espero que les guste, espero que lo disfruten Y pues aquí les empiezo a narrar lo que es el video Aquí estoy aplicando la perlita del vino tinto en el área de cutícula Y solamente le vamos a dar como el corte de navaja o el tipo fileteado Como lo hicimos en el video pasado pero en esta ocasión un poco más marcado Aquí lo vamos a estar aplicando muy bien y como pudieron ver lo estuve llevando hacia un solo lado Aquí solamente aplico otra perlita más para completar lo que es esta orilla de la uña natural Y lo sigo aplanando y con la pura punta del pincel le sigo dando esa línea recta La que quiero que me quede y que luzca muy bonita Después aquí a continuación vamos a poner la mezcla rose gold Esta mezcla está muy bonita y la vamos a poner aquí en esta área Con esta vamos a estar la llevando hacia el hueco que nos faltó de la uña natural Y aparte la vamos a estar formando como si fuera un triángulo invertido Así como pueden estar viendo ustedes aquí Lo vamos a seguir aplanando mis chicas a modo de que quede muy bien estructurada lo que es la uña Porque recuerden que como son uñas esculturales las debemos de hacer lo más bonitas que se puedan Lo más derechitas o lo más recto que se pueda En esta ocasión vamos a hacer lo que es una punta coffin Entonces quiero irla marcando y no ir perdiendo la simetría de la misma Aquí estamos poniendo otra perla del color vino tinto Y este la vamos a estar llevando hasta el número 6 Recuerden que yo siempre hago los videos o los diseños hasta el número 6 Es raro cuando yo hago un diseño en uña corta Lo vamos a estar aplanando muy bien tratando de que nos quede esa punta muy marcada Y vamos a quitar lo que es el exceso de material que nos pudiera haber quedado Aquí pueden ver ustedes que ya está finalizada lo que es la uña Solamente les voy dando unas repasaditas en los faldones Para que no me queden esos faldones molestos Y así nos estar batallando el momento de estar limándolas Aquí ustedes pueden ver que ella tiene así como si fuera una punta Una uña cristalina Pero ese es el puentecito que yo le hago a veces a las uñas En esta ocasión si se las hice a todas Para que al momento de yo aplicar lo que es este color vino tinto No me quede muy bajo Muy como en hoyito Y me quede la aplicación más perfecta Más derechita y no esté batallando mucho Aparte cuando pones el puente ese con acrílico cristalino Te ayuda mucho a sostener la forma Si en caso de que tus formas se te despeguen Haz este proceso y te prometo que te van a ir muy bien en la aplicación Porque no se te van a mover Entonces ya aquí formando la punta Como ustedes pueden ver yo siempre hago lo que es la punta La extensión con una sola perla Disculpen si se llegan a oír perros Mi vecino tiene como 20 perros Entonces ahorita estoy grabando el audio en este mismo día En este mismo ratito Pero pues como es de día los perros parecen una jauría Entonces no Pero bueno Este aquí estamos aplicando lo que es otra perla en el área de media uña Y bueno chicas aquí empezamos otra vez el audio Narrándoles el video Lo que es todo el video Y como les iba diciendo Puse una perla de media uña Solamente la difuminé ligeramente hacia área de punta Y después un poquito hacia cutícula Para borrar lo que es la línea de la perla Aquí a continuación vamos a poner la perla del área de cutícula Recuerden que ustedes no deben de llegar a tocar piel Si llegan a tocar piel mis chicas Tienen que limpiar de inmediato Lo que es la zona donde hayan tocado piel Y como ustedes pueden ver Yo este formo la formita redondita del área de cutícula Solamente con la última perla Aquí en esta uña vamos a estar poniendo como si fuera Lo que es un cinturón con ese color champagne Ese color champagne yo lo hice Es parecido a la mezcla que les mostré la vez anterior Pero este es más champagne Este no es tan rose gold Está muy bonito la verdad Este con esos glitters de la colección de fantasy neos Me salió Este salen muchas ideas con los puros glitters Y hacen muchas combinaciones Y bueno aquí ya solamente lo estoy aplanando Lo estuve poniendo lo más recto posible de ambos lados Y aquí como pueden ver Vamos a formar otra punta Otra punta, otra uña En esta ocasión la vamos a estar formando con rose gold La extensión de área de pera hacia área de punta La vamos a estar formando muy bien Recuerden que cuando vamos a estar aplicando mezclas O así con un acrílico que tenga mucha decoración Hay que irlo presionando muy bien Para que toda la decoración se vaya incrustando lo mejor posible Debemos irla aplanándolo súper 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 bien A modo de que la decoración no nos vaya a estorbar Al momento de estar limando Y no la estemos dañando Entonces hay que presionarla muy bien Cuando son uñas con tip es muy fácil Porque solamente puedes dar un baño O es como si estuviéramos pintando la uña Pero cuando son uñas esculturales Si tenemos que tener un poquito más de cuidado Simplemente al momento de estar presionando los faldones Puesto que te puede llegar a quedar muy gruesa de los faldones Entonces aquí ya pusimos la extensión Solamente le apliqué un poquito más en área de media uña Y aquí en el área de cutícula hacia media uña Vamos a estar difuminando lo que es el color champagne Este color como les digo está muy 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 bonito Luego quiero traerles unas uñas completamente en champagne Para que ustedes las puedan ver Y pueden apreciar más el color Aquí ya vamos a empezar a encapsular Vamos a estar poniendo la primer perla en el área de cutícula Hay que tener mucho cuidado cuando estamos encapsulando colores sólidos Hay que humedecer lo que es la base Para que no se nos formen esas burbujitas O esos puntos blancos Que son muy molestos y a la vez se ven muy feos en las uñas Después de eso aplicamos una perla en el área de peralte La difuminamos hacia ambas partes Y así nos vamos a ir siguiendo Poniendo una perla de acrílico más abajo Y una en punta Ya una vez aquí terminado de difuminar Vamos a poner una perlita más casi en punta Y con esta perlita me voy a ayudar Para terminar lo que es el encapsulado Ya que a punta Pues le fue quedando el acrílico Que fui difuminando de las anteriores perlas Y así es como queda lo que es la encapsulada Solamente lo aplano más de los lados Pues para que no me queden los faldones Como pueden ver ustedes A mi faldones casi no me quedan Ya solamente empiezo a limar laterales Vamos a limar faldones Punta Hay que cuadrarla Y hay que limar los faldones A como es Dependiendo a como está la punta formada En esta ocasión como les digo Es una punta coffin Entonces tuve que limar un poquito más sesgado Ya después estoy dando una limada envolvente En el área de la superficie Para darle estructura a lo que es esta uña Y después pasar a pulir Y empezar a decorar lo que son las uñas No las decoré mucho chicas Solamente le puse algunos cristales Puesto que son para esta navidad La verdad a mi me gustó bastante estas uñas Como para esta navidad Ya que está muy 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 próxima Ya no falta más que un solo un mes Para que sea navidad Aquí en todo México Y pues bueno Este También les quiero decir Que feliz Pavo Creo que se les dice ahí en Estados Unidos Creo que fue el día de ayer O ahora No sé cuándo va a ser Pero felicidades Y ojalá que se le hayan pasado muy bien Aquí vamos a empezar a decorar Como les dije anteriormente Vamos a poner solamente algunos cristales En número 8 Y a los laterales vamos a poner Dos opal Uno de cada lado Y después le vamos a seguir con un número 4 Hacia los laditos de los opal Eso es para darle solamente una Este Como mejor vista a esta uña Y que se vea un poquito más bonita Para que Para Pues sí para darle luz a este diseño Pero a la vez que se vea elegante Que no se vea saturado Entonces como pueden ver Pues ya aplicamos lo que son las piedritas En esa uña Y aquí a continuación vamos a estar aplicando La misma sección de De Piedritas De piedritas O de Swarovskis Pero solamente hacia un lateral No nos vamos a ir hacia el lado de sonrisa Hacia los dos lados de la sonrisa Solamente hacia un lateral Y hacia el lado Hacia el lado de punta Perdón Aquí estamos aplicando las últimas Las últimas cristales Y ya después En esta uña Vamos a estar aplicando lo que son La sección Donde les digo que nos vamos a ir hacia punta Solamente vamos a estar Aplicando aquí en el área de cutícula De un solo lado Este Disculpen mis dedos Los traigo muy resecos Porque pues He estado haciendo cosas Se me han resecado bastante Y también por eso no les traigo Mis diseños en mis uñas Solamente dejen que se me aliviane Que se me quite el reseco Y ya Aquí es donde les digo Como les dije anteriormente Que aquí vamos a estar aplicando Los cristales Hacia área de punta En esta sección La verdad se ve muy bonito La decoración en esta uña Puesto que los cristales Le dan mucho realce A lo que son los diseños Siempre que ustedes Hagan un diseño O le vendan a la clienta Un diseño De perdida Díganle que le apliquen Una piedrita Hay muchas clientas Que no les gustan las piedritas Pero con una o dos piedritas Que les apliquen en un dedo Con eso Realza mucho Lo que son los diseños Chicas Y aquí estamos finalizando Con el top gel De elegance Y pues antes de que se termine El video Yo los invito A que se suscriban A este canal A que le den un click Al video Si les ha gustado El diseño Y que me sigan Por instagram Lo compartan Y me dejen Sus comentarios Aquí debajo del video Que les pareció La decoración La combinación De los colores De los colores Y pues que más Les puedo decir Muchas gracias Por tanto apoyo Por tantos comentarios Bonitos Cada día Me voy poniendo Al corriente Con los videos En los comentarios Y pues Ese es el resultado final No se te olvide Suscribirte Por favor En el botoncito rojo Que está debajo del video Y darle un click A la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cada video Que voy subiendo Este video Me gustó mucho Y pues Te invito A que me sigas En instagram Recuerda vivir Para soñar Y crear Para inspirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito Valdez